Hola amigos, esto que veis aquí es uno de los E3 que fabriqué hace un par de semanas lo he tenido envuelto en papel de aluminio, cortocircuitándolo completamente igual que he tenido otros E3 que he hecho, este de Cerecarnauba, este solamente de parafina sin el aditivo del óxido de plomo amarillo y me he quedado gratamente sorprendido de ver que conserva la carga pese a que ha estado en cortocircuito de hecho mirad lo que pasa, acercad la mano no se si se aprecia bien pero si que se escucha la aguja como toca en fondo de escala a ver me he quedado Está, parece que está más cargado que con el cuando lo dejé, porque cuando lo dejé necesitaba un tiempo para que se cargara el electret. Ahora parece que está más cargado. Bueno, espera. Voy a bajar la antenita. Así se apareciera mejor. ¿Veis? Yo con mi mano estoy descargando a masa. ¿Vale? Mi cuerpo hace de masa. Entonces, esta parte de aquí está cargada negativamente. Y yo con mi mano llevo las cargas superficiales, las llevo a tierra. A través de mis pies y de mi cuerpo. Y entonces, la otra parte, que es esta, está, cada vez que yo descargo a masa, aquí se acusa una deficiencia de N de electrones que causa que se crea temporalmente un positivo. La verdad es que la carga que tiene es impresionante. Ya ha estado un par de semanas, hasta un par de semanas en cortocircuito. Bueno. 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 Bueno.